¡Está rodado! Bueno amigos, como verán nos encontramos a la altura del puente de Chillogallo. Están haciendo bastantes protestas ahora mismo. Les apagan a los carros, si no les dan plata, les cogen, les ponchan las llantas, les rebuscan. Bueno amigos, estamos acá en el redondel de la Villaflora. Y pues hay gran concentración de vehículos como pueden darse cuenta. Camiones con gente. La policía se encuentra en esta parte acá. Pues no hay paso. No están dejando circular. Y bueno, no sé para dónde se dirigen esos camiones. Y es lo que vamos a seguirlos ahora mismo. Esto es amigos, acá en el redondel de la Villaflora. Hay muchos camiones. Vamos a ver por qué parte se puede pasar amigos. Bueno, vamos a ver. Es que no están dejando pasar para allá. Esto vamos a ver. Vamos a ver chicos. Por dónde nomás podemos irnos. Por acá nomás nos dejan pasar. Por allá no hay paso. Pero miren, así está. No, 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 no dejaron pasar. Vamos a darnos la vuelta por acá amigos. Estamos aquí a la altura. Vamos a ver si acá hay la... La Lonzo de Angulo, ¿no? Vamos a meternos por acá. Esta no es doble vida, sí. Ahí están gente de protestantes. Ahí están la gente indígena. Están en su derecho, ¿no? Creo que ahí no se van... No nos van a dar paso ahí, ¿no? Miren con cuántos policías pasan, ¿no? Hasta la metropolitana se metió. Policía metropolitana. Cómo siguen al pueblo, ¿no? Ahí están hasta los militares incluso. ¿Ves? Camiones de militares. Miren, ¿eh? Cómo pasan los militares, ¿no? Ahí les están gritando ahorita que solo siguen para jugar volley, para nada más, ¿no? No dejan pasar. Ya se pasó un semáforo rojo. Sí. No, no hay cómo pasar. Está pasando cantidad de policías. Miren, ve cómo vienen por allá. Full. No dejan pasar al peatones todavía. Solo pasa a la policía, ni al tránsito de nosotros. No lo dejan pasar, ¿no? Así está la situación, amigos. La ambulancia por acá. No sé, vamos a ver por qué partes. Nomás dejan pasar por qué partes. No, gente. Pero esto está así, ¿no? Sí. 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 Sí, no hay nadie en la parada. Esta es la parada de la Magdalena, que es una de las más así como que llenas. Y no, pues solo hay poquita gente, ¿no? Ahí vemos tres personas. Por acá la policía. Pero está cerrada. Efectivamente está cerrada. Ahí vemos la puerta cerrada. Y no, no, no está trabajando el... Al menos el... ¿Cómo es? El corredor de acá del sur. La vemos. Vamos a ver hasta qué parte del sur es justo así. Hay locales cerrados. La mayoría, diría yo, ¿no? Y están cerrando. A ver, amigos. Estamos aquí cerca del centro comercial de Atahualpa. Y tampoco hay paso, como ven los policías. Miren, estamos a la altura de acá del centro comercial de Atahualpa. Y ya están desviando para allá, ¿no? Para Lonzo de Angulo. Ahí está el tránsito. Policías de tránsito no dejan circular el bus R1... El T1, perdón. Que va aquí, Tumbe. Y no. Minutivamente no hay paso. Hay solo para allá. Estamos, amigos, a la altura de Chillogallo. Y hay gran aglomeración de gente. Por acá incluso han habido... Incluso han quemado por aquí. Vamos, vamos. ¡Voten los clavos, por favor! ¡Voten los clavos! ¡Voten los clavos! ¡Voten los clavos! Ya ven que el paso está difícil No quieren dejar pasar acá en Chiyogayo La gente está dura Está bravísima acá la gente en Chiyogayo Quieren pinchar las llantas de los vehículos Vaya amigos, está tremenda la situación Wow Bien amigos, como ven La situación no está nada fácil Nada buena acá en Chiyogayo La gente está protestando Y han cerrado la vía ahí Incluso han quemado algo Bueno amigos, como verán Nos encontramos a la altura del puente de Chiyogayo Y están haciendo bastantes protestas Ahora mismo, incluso están quemando llantas Y está difícil el acceso para pasar de allá para acá Como ven las personas se encuentran caminando Porque no hay movilización El corredor no está trabajando acá en el sur de Quito amigos No está trabajando Y bueno, la policía está por todos lados No sé cómo se va a tornar de esto Pero bueno, casi incluso me querían ponchar la llanta de la moto Porque no te están dejando pasar por ahí Por ese puente donde lo conocen como el puente de Chiyogayo Que es justamente donde les estoy indicando Ahí miren, están quemando Están haciendo mucha protesta por ahí Y qué pena amigos Y bueno amigos, qué triste Voy a dirigirme hacia lo que sería Equitumbe Para ver cómo está la situación en ese lugar Vengo desde el norte Pues en la Vía Flores Antes estaban muchos camiones con personas Con muchos manifestantes, ¿no? Como les comentaba Y bueno No pinta nada bien la situación Me imagino que durante el transcurso del día Se van a volcar más personas Estamos hoy, miércoles 15 de junio Donde las clases totalmente se paralizaron de los colegios Al menos acá en la capital Pero me imagino que esto es a nivel nacional también, ¿verdad? Bueno, por aquí en esta avenida Como ven no hay pues transporte Se encuentra totalmente inhabilitada La vía que estamos viendo La vía Mariscal Sucre Sector Chiyogayo Más bien vemos ya quema de De madera Pues ahí están quemando también llantas Y bueno Eso en la altura del puente De Chiyogayo, mis amigos Como verán solo hay transporte liviano Pues no se ve autobuses O buses de transporte público Bueno Vamos a irnos hacia Quitumbe A ver cómo está la situación por allá, amigos Este es sector Quitumbe, amigos Como vemos hay varias personas esperando transporte Si vemos, ¿no? Vemos que hay varias personas en las paradas Pero Está vacío lo que es encomiendas Acá en el terminal No sé si hay abuses, la verdad Pero Bueno, aquí lo que la señora Lo que la señora manifiesta, amigos Es que están robando en la parte de acá abajo Por eso lo está desviando los carros para allá Esa es la señora que está ahí, ¿no? Bueno, dice Que están robando No sé si sea cierto eso Pero es en la parte de Chiyogayo Donde estábamos Hola Cuéntame Cuéntame, cuéntame ¿Qué pasa abajo? Ahí en la parte del caballito Toda esa gente Bueno, creo que son las personas de esos borrachos Toda esa gente Ya Les aparan a los carros Si no, les dan plata Les cogen, les ponchan las llantas Les rebuscan Entonces, no Pues se supone que es un paro Pero no, aprovechen tampoco De la situación que estamos Entonces, imagínense Un taxista no es dueño de ese taxi El pobre le hacen lo que le hace Entonces, nosotros Estamos desviando Porque no hay ni policías No hay nada Entonces, es la única manera De poder ayudar a la demás gente Sector caballito, dice Sí, en el sector del caballito Ya, mía, gracias Bueno, dicen que están robando Por acá Por eso están La gente dándose la vuelta En esta parte de acá, amigos Este fue un deporte Más o menos Sí, fue un deporte que hay aquí Y comentan que En la parte del caballito Sector caballito Están saqueando Están robando Están ponchando llantas Si no, les dan algo Están robando O sea, creo que están Bastante gente De ese montón Yo creo que pasé por suerte Allá, como ustedes vieron Pero, vaya La situación está tremenda Gente, está difícil Sí, acá mismo En... ¡Están robando! Bueno, ahí también Se están deteniendo Dicen que están robando Otros se van Otros se arriesgan Otros no quieren arriesgarse Pero, bueno ¿Cómo será, amigos? Bueno, están robando Dicen, están robando En el caballito, amigos Entonces, vamos a coger Otra vía también No sea que seamos Victima de Lampa Que están robando Acá en el caballito Dicen Están ponchando llantas Y todo eso Si no les da plata Acá en el caballito Así que no están dejando Pasar a nadie Por allá, dice No pasa por allá El que están robando Dicen allá Ah, entonces no pasa No, no, no Esta es la Avenida Mariscal Sí, esta es la Avenida Mariscal Sub Sí Gracias Ya, amigo Así que, amigos Está fea la situación Por allá Sector caballito Están robando No quiero que me roben Sí Ando con cámaras Ando grabando, gente Ando haciendo mi trabajo Así que Bueno Vamos a ver Como está la situación No quiero arriesgarme De verdad Vamos a ver Bueno Vamos a seguir grabando, amigos Para llevarles una información Pepa Vamos a ver Donde es el robo Me voy ahí yo también A ver Me voy a ver Qué pasa Voy a ver Si están robando Porque si nos roban, amigos Se acaba La información Aquí está Pepa, amigos Aquí es donde Que están robando Y todo eso Está en este sector De aquí Pero ya se encuentran Los uniformados Aquí Este sector caballito Que lo conocen Pero No pasa nada Pero aquí dice Que estaban Haciendo robos Estaban robando Aquí, amigos Así que no sé Acá llega Ya llegó la policía Acá Para evitar Que esto Avance Vamos a dejar A la moto ahí A ver No le pase nada Sector caballito Gente Aquí está la policía Aquí hay Esquema de llantas Y aquí Aquí es que Estaban robando En antes, ¿no? Miren, ahí Estamos informándoles Desde Chillogayo, ¿no? La policía está Viniendo a poner orden Por esta parte Por este sector, ¿no? Ya que Las personas Habían puesto acá Para quemar esto Habían Habían puesto las llantas Para quemar Y todo eso Pero, amigos Como vemos Ya están Despejando esto Para que la gente Pueda circular Los transportistas Igual, ¿no? Bueno, ahí estamos Viendo, amigos Vamos a ver Como sigue por allá En Quito Está todo cerrado Todo cerrado Como vieron Y ya llegó La policía motorizada También Esto acá En Sector El Caballito Bueno, se llegaron A poner el orden Los policías También, ¿no? Bueno, amigos Nos encontramos Acá en el sector De la MENA 2 Acá hay gran concentración De manifestantes Llegó también Unidades de la Policía Nacional Miembros de la policía Y bueno Por acá estamos transmitiendo También en directo A través de nuestro TikTok Ahí estamos Gracias a las personas Que se enganchan Con nosotros La gente me preguntaba ¿Dónde es esto? Esto es Sector Como les digo MENA 2 Sur de Quito Estamos entre las calles Mariscal Sucre Y A Tacazo Tacazo Perdón Tacazo Mariscal Sucre Y Tacazo Por acá Hay Incluso hubo quema De cartones Acá en medio De la vía Ya les llevo Acá Para que vean La situación Está cada vez Peor Hubo Acá Robos En la parte En la parte Del caballito Estaban ponchando Llantas Nos estaban dejando Pasar Miren Aquí quemaron Llantas También Aquí hay como Una llanta Y las personas Así nos van dejando Algo que nos quiera compartir Ucranía Se encuentra en apoyo Con el paro Se encuentra en apoyo Con el paro Usted Sí Yo Lo que yo no estoy de acuerdo Es que hayan subido Demasiado Las cosas Aquí primeramente Nuestros hijos Están sin trabajo Encima Tenemos familia Que se están muriendo Del hambre Y por eso Es nuestro motivo Que salimos aquí La gente protestada Porque no estamos de acuerdo ¿Qué es lo que exigen ustedes? Que rebajen las cosas Porque son demasiado caras Nosotros somos Más de familia Que no estamos de acuerdo Y que Están subiendo las cosas Es una barbaridad No estamos de acuerdo No estamos cansados Del gobierno Que está Haciendo lo que ellos tienen Por favor Señor gobierno Si usted nos ve Somos madres de familia Por Dios Más de las cosas Nuestros hijos Están muriendo Del hambre Nuestros nietos Igual Nuestros hijos Sin trabajo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por Dios Ayúdenos Muchas gracias señora Por acá vemos que La gente está opinando Que las cosas Están subiendo Es verdad Los alimentos Suben Pero Esos 20 dólares Que el gobierno Subió Dígame Si eso alcanza Para Para la canasta Básica Para los alimentos Incluso El mismo combustible Amigos Subió de una manera Bárbara Ahí pocos Están Están Bárbara 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 ¡Suscríbete!